Apenas tengamos izquierda en la mano, les proponemos, invítenos. Ahí está, ahí está, ahí dijo que cuando tuvieran el libro iban a venir. Pero no van a venir, hombre, son los incumplidos. Ya están viejitos, se les va a olvidar. Sí, seguramente. No, yo digo que sí tienen palabra, precisamente por su avanzada edad. Son caballeros que tienen palabra. Eso sí puede ser. Muchos sí vienen, sí vienen. Ahí está. ¿Qué pasó? Canijos. ¿Verdad? Yo sabía que iban a venir. Pues claro. Ya pásenle para acá. ¿Qué tal? Sí tienen palabra. La izquierda debe tener palabra. Véngase para acá. Venga, venga, venga. Venga, ságanse de ahí. Qué bárbaros. Esta sí que es la magia de la televisión. Exactamente. De nada más. De nada, de nada. Por favor. Véngase para acá. De saludar. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Tú, Alejandro, aquí? ¿A quién es? Ándale, ándale, ándale. Ándale. Deja apagado la tele. Ya. 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 Mira. Está acabando con todo. Con el chambuco. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? Mira. Oye. Ya salió. Tienen carruñeros que estamos ahí. Mira. Ya. Yo ya lo compré. Estaba esperando a ver si me lo regalaban. No, no. Ya lo compré. Oigan, pues, por fin, izquierda. Que tuvo un proceso complicado porque según se iba a salir desde marzo de este año, pero hubo ahí un problema. ¿Qué pasó? Bueno, pues, en breve la historia es que nosotros entregamos para que saliera efectivamente en marzo, por ahí, por el mes de febrero, la editorial en Nashville, o sea, la central de Harper Collins, le llama a México, le dice qué es ese título de izquierda. Claro. Y luego, pues, le explican que se trata de un libro histórico, como lo es, de 100 años de izquierda en México, preguntan específicamente quiénes son los autores. Y les explican y dijeron, no, perdón, pero nosotros imprimimos Biblias. No va con el pensamiento literal, no va con el pensamiento de nosotros, oigan, hubo una discusión, oigan, pero se trata de un libro. O sea, no es de Krause, pues, ¿cómo lo vamos a publicar? Bueno, mira, tienen a Agustín Laje, que es el nuevo ideólogo de la ultraderecha, de hecho, ¿no? Sí, claro. Y ellos son los editores de Laje. En el fondo está muy bien, qué bueno. Sí, claro. Qué bueno que así sucedió y así se dio. Lo bueno es que ya Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y toda su estela de intelectuales están por publicar un desplegado en repudio a la censura. Ah, no, claro. Y es normal porque tratándose de hombres tan comprometidos con la verdad, a favor de la libertad de expresión. Defensores, no solo comprometidos. Entonces, no tardan en publicarse. Se están volcando, además, los principales medios de comunicación de México, Reforma, Televisa, TV Azteca, ya hablé con Ricardo, con el tío Richie, y también ya, obviamente, no podemos con la agenda de entrevistas que nos están solicitando. Están juntando firmas. Es que primero están haciendo desplegado, defendiendo al Poder Judicial y luego sigue el de ustedes. Claro, son muy... Hay prioridades. Un acto claro de censura. Sí. De Harper Connins. A pesar de que el libro que publicamos con ellos, La Disputa por México, fue un libro muy exitoso en el país. Esto fue una censura. O sea, preguntaron inclusive, oye, ¿pero esos autores son de izquierda? Y el... pues los editores en México dijeron, bueno, son periodistas que acreditan sus investigaciones, ¿pero son de izquierda? Pues sí, son de izquierda. No, no se publica nada. Eso es lo que ocurrió. O sea, un acto muy claro de censura a un libro escrito por dos periodistas. Y hay... Transnacional, además. Sí, correcto. Fíjate, del libro anterior, que también nos dio mucho gusto presentar aquí a este libro, sí, en el camino dijimos, no tiene ya ni caso aceptar ninguna agenda de entrevistas. Porque, por un lado, efectivamente, ni Proceso, ni La Jornada, ni El Universal, ni Reforma, ni Televisa, ni TV Azteca, ni nadie absolutamente se interesó. ¿De Translibres no los buscó? No, por supuesto que no. ¿Mexos? Se interesó por... Tampoco. No, tampoco. No se interesaron. Entonces dijimos, pues, no quieren, pues, ahí nos vemos, ¿no? Este, un derrinche del tiempo. Es la única entrevista, les quiero decir. La única entrevista que nosotros pensamos dar es esta, con ustedes, porque nosotros nos comprometimos y porque son ustedes, o sea, pero sí, tal cual. Oye, pero la gente sí está aceptando el libro y lo está yendo a comprar, ya se agotó la primera edición, ¿no? Sí. Lo cual te dice muchas cosas también. Sí, claro. O sea, la gran reflexión que creo que nosotros, una de las cosas que nosotros queríamos comprobar es que el hecho de hacerlo desde afuera siempre, de estar, porque eso ha sido nuestra carrera además, hombre. Nunca hemos estado en... No, 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 hemos estado siempre como outsiders. Y el hecho de estar fuera confirma muchas cosas. Confirma que las élites económicas, mediáticas, intelectuales, tal, tal, ya no tienen ese poder para controlar absolutamente todo lo que hay. O sea, si no sale un desplegado, fuera ya del chascarrillo, que evidentemente no lo están haciendo, si no sale un desplegado de esta gente, si no sale un diciendo, fueron censurados, da lo mismo. Bueno, supongo que el criterio de estos señores... Bueno, eso fue una decisión de la editorial, y la editorial tiene toda la libertad de decidir a quién le publica y a quién no le publica. Sin duda. Bueno, pero el hecho es que ustedes sí tenían un compromiso, eso estaba palabrado, y había un acuerdo. Había un contrato firmado. Había un contrato firmado. Y el argumento además es, no vamos a publicar algo de gente de izquierda. De izquierda. Es que es inandisible. Es una señal de nuestros tiempos. Es una señal de nuestros tiempos. O sea, naturalmente que en cada editorial que tiene una lógica comercial puede publicar lo que le venden. Lo más faltaba que no. Y puede no publicar lo que tampoco quiere. Pero aquí había un contrato firmado. Había inclusive un adelanto económico que nos dieron. y dijeron, no, 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 yo sé que perdamos dinero. Prefiero que se lo queden. Ah, sí. Qué maravilla. Oye, y eso les ayudó a imprimir el libro. Lo espero, ¿no? No, espero que no quiera eso. Compramos cada quien su casa, una casa. Es correcto. En Miami. En Miami. Ah, claro. Bueno, no es fatal. No, 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 es verdad, tiene todo derecho, pero igual, no nos quejamos. No nos quejamos. Nada, nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que finalmente importa. Y ya está el libro. Y leyendo el libro, por lo menos yo tuve una de las impresiones que tuve es esta historia pues de la izquierda, 100 años de izquierda en México, me dio una impresión como que las historias se repiten. Sí, claro. Leía cosas, algo que escribió Carlos Fuentes en 1970 y parecía que estaba describiendo el momento actual. Hay esta historia que se repite constantemente, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes, para empezar, un primer rasgo así de qué fue, qué ha sido esta izquierda en estos 100 años comparada con el momento que estamos viviendo ahora? Mira, yo equiparmo mucho, guardando todas las proporciones y considerando que se trata de episodios históricos, de etapas históricas muy, muy diferentes. Pero, por ejemplo, el 68. En el 68 hay un alineamiento muy claro del poder económico, del poder mediático, del poder intelectual inclusive, ese alineamiento con el poder público, con la presidencia de la República, con la Cámara de Diputados, con el Senado, todas las élites alineadas en contra del movimiento de izquierda que exigía el ejercicio pleno de las libertades. No estaba, salvo algunos sectores, exigiendo la instauración en México de un régimen socialista. Era un movimiento auténticamente popular, estudiantil y popular, con el propósito de que tuviera vigencia la Constitución de la República. Y hasta 2018, este alineamiento de los poderes, de las élites, estaban vigentes en nuestro país. ¿Cuándo siguen vigentes? ¿Mandé? ¿Siguen vigentes? Siguen vigentes, nada más que si hay una diferencia. Por eso pongo hasta el 2018, porque a diferencia del movimiento del 68, hoy el poder público y particularmente el Ejecutivo no lo tienen. Esos élites y esas fuerzas económicas, intelectuales, académicas, mediáticas, están bien alineadas, como lo han estado por décadas, diría por un siglo, que es el periodo que abarca este libro. El 2018 sí les trastoca muchos asuntos, pero hoy siguen en ese mismo alineamiento que me parece que queda muy claro hasta por lo que estamos platicando de qué libro sale y qué no. Y si merece el apoyo o no de las élites intelectuales, de las élites mediáticas, pues es un libro que no se ve en ningún medio de comunicación, pues porque son exactamente los mismos que describe también ese mismo libro. Vamos a ir a una pausa. ¿Está muy aburrido? No, hombre, no, no. Estaba ahorita, estaba ya. Sí, sí, no, surgen preguntas, surgen preguntas, porque sí es... No, pues es que es la historia de los vencidos, ¿no? Un poquito lo que estamos hablando, pero vamos con un corte comercial, vamos a ver los universos paralelos y regresamos. No se vayan. Aunque usted no lo crea, la franja de Gaza no solo está en Medio Oriente, también está en... Universos paralelos. Sin lugar a dudas, la franja de Gaza se mueve en universos paralelos. En el universo en el que viven los grandes consorcios mediáticos de Occidente, los judíos son un pueblo históricamente maltratado que ha sido víctima de las peores injusticias y de las peores persecuciones. Y eso es verdad. Y el atroz ataque terrorista a gran escala que lanzó Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023 fue otra más de estas agresiones inexplicables. Al pobre gobierno de Netanyahu no le quedó más alternativa que defenderse de la barbarie y lanzó un ataque quirúrgico contra el grupo terrorista, el cual está atrincherado en la franja de Gaza. En el universo que va más allá de la narrativa dominante, la historia es más compleja. En este universo, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña impulsaron la creación del Estado sionista para darle una salida al llamado problema judío en Europa y para implantar un aliado de Occidente en Medio Oriente. En este universo, los sionistas fueron los que iniciaron las prácticas terroristas en la región y llevan décadas expulsando a los palestinos de sus tierras. En este universo, los sionistas han perpetrado diversas matanzas contra los palestinos, entre ellas la Nakba de 1948, la de Sabra y Chatila de 1982, la de la Mezquita Ibrahimi de 1994, la ofensiva de 2014. En este universo, el grupo terrorista Hamas no representa a la autoridad palestina y fue apoyado en su creación por el Estado de Israel para dividir a la Organización de Liberación Palestina y minar la autoridad de Yasser Arafat. De hecho, todavía en el 2019, el hoy premier de Israel, Benjamín Netanyahu, proponía financiar a Hamas para dividir más al pueblo palestino. En este universo, Israel le ha impuesto a los palestinos un apartheid y los maltrata y discrimina de manera sistemática. En este universo, el ataque terrorista de Hamas es un crimen de lesa humanidad y el contraataque del gobierno sionista contra los palestinos de Gaza es un genocidio. En el universo de los grandes medios, solo los muertos de Israel duelen, mientras que los palestinos son animales inhumanos. En este universo, hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio por cierta la mentira de que Hamas había decapitado a 40 bebés israelíes, mientras que se esconde el asesinato real de miles de bebés y niños palestinos. En nuestro universo, las vidas de todos los bandos importan y la barbarie tiene que parar. Los terroristas de Hamas merecen nuestra condena. Los genocidas que hoy dirigen Israel también deben ser juzgados por crímenes de guerra. Urge la paz. Urge un cese al fuego. Y estamos aquí con Alejandro Paez Varela y con Álvaro Delgado hablando de su más reciente libro que es Izquierda, que es una historia de 100 años de la izquierda mexicana. Varias preguntas. Es decir, la izquierda mexicana tuvo varios periodos a lo largo de este siglo. Durante un tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, el gran debate dentro de la izquierda era si hacían una revolución socialista o si profundizaban la revolución mexicana. En tiempos ya de la década de Díaz Ordaz, el debate era básicamente un debate acerca de qué era la izquierda y cómo funcionaba el macartismo. Era un enfrentamiento realmente contra un régimen que era al mismo tiempo un régimen surgido de la revolución mexicana, se manejaba como un estado de bienestar, pero al mismo tiempo era claramente anticomunista y represivo. Cuéntenos. En realidad, el libro de izquierda intenta ser una especie de pedigrí de la izquierda. Trata de construir una especie de pedigrí. Un árbol genealógico, digamos. Sin llegar a tanto, te voy a decir por qué. Porque existe ese árbol genealógico. Hay autores exhaustivos, digamos, de la izquierda que han sobre todo dibujado a la izquierda partidista. Nosotros lo que queríamos hacer era una línea lo más coherente posible de una izquierda que nos parecía congruente nunca partidista. Nunca partidista. O sea, sí hay, por supuesto, los manchones de partidismo en toda la obra, pero en realidad nunca transita por ahí. Y lo que nosotros encontramos y queríamos transmitir era el proyecto más roto, más inconexo, incompleto en un siglo, es la izquierda. El proyecto más construido con palitos y con piedritas es la izquierda. El otro proyecto, el de derecha, es un proyecto muy robusto. Es un proyecto lineal, profundo, bien planeado. El otro no. Y lo entiendes con el paso del tiempo porque la izquierda ha sufrido acoso, persecución, matanzas, desaparición forzada, encarcelamiento. Entiendes por qué esta izquierda se construyó con tantos golpes. Y lo que se vive ahora es es el producto, justamente, de esa persecución y acoso. O sea, cuando alguien dice, ¡híjole, se están peleando Marcelo y Claudia! O se están peleando en la capital por... ¡híjole, espérense! No, 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 espérense. O sea, denle una perspectiva histórica a lo que tienen en las manos. Dense cuenta que un hombre llamado Rubén Jaramillo y su esposa fueron sacados de su casa ejecutados. Ella con su bebé, con un hijo en las entrañas. Los otros hijos los arrastraron, los llevaron a una morgue, etcétera. Y yo creo que toda esa historia se tiene que rescatar y construir el pedigrí, el de verdad, que es el no partidario. Porque el partidario pasó por corrupción, pasó por la compra, la venta, el sectarismo. Por lógicas stalinistas, muy fuertes. No, y pleitos de egos. O sea, al final, deja tú que si fuera Trotsky o Stalin o Mao o quien quieras. No, había un pleito de egos, que es el peor de todos los pleitos. El peor de la vanidad. Ahí está. Esa es la respuesta. Es lo que queríamos nosotros transitar, pues, en ese siglo. Durante muchos años, sobre todo en esto que llamaron la transición democrática, más o menos del 2000 al 2018, y yo creo que desde antes. Desde el 96 en particular, con Cedillo. Sí, pero, bueno, sí, en ese periodo, siempre yo vi que la derecha y los intelectuales de la derecha y los columnistas de la derecha querían decirle a la izquierda cómo debía ser la izquierda. Y escribían. La izquierda moderna. Todavía lo hacen. Todavía. Todavía lo hacen. Nada más que a hoy lo hacen desde una perspectiva del fracaso de esa izquierda que propusieron. Pero entonces, en ese tiempo, cada que había unas elecciones y la izquierda no es que perdiera, sino que le hacían fraude, esta derecha trataba de decirles cómo debían de ser. Yo recuerdo ese editorial del País en 2012 diciendo que López Obrador era un lastre para la izquierda. Entonces, siempre ha habido esta intención por parte de la derecha de decir cómo debe ser la izquierda. Yo creo que está muy bien, quisiera ver qué piensan ustedes, de ver una revisión de la izquierda desde la izquierda, ¿no es así? Sí, y con la visión de dos periodistas que tampoco han sido militantes de la izquierda en términos formales, digamos. Sí, en términos partidistas no, pero... Tenemos una formación, uno y otro, como periodistas que hemos sido toda nuestra vida, con una visión muy clara, sin vacilar, sin ocultar, sin tergiversar, muy clara identificación con lo que este país, a nuestro juicio, requiere. Y también hay un asunto, ¿por qué? La pregunta que también se formula es, ¿por qué con tanta pobreza en nuestro país? ¿Por qué con tanta desigualdad, inequidad? ¿Por qué con tanta persecución que ha habido, se tardó tantos años en que hubiera una victoria? ¿Por qué tardó tanto tiempo en llegar al poder una visión de izquierda? Pues en buena medida por eso que tú señalabas, que si no es por las buenas, es por las malas. Entonces, los fraudes electorales, los fraudes electorales que son relativamente recientes, pero eran las persecuciones. Y lo vemos como las élites finalmente se apoderan inclusive de la propia revolución, apenas triunfa. Y por eso es muy importante hasta la reivindicación muy clara de Ricardo Flores Magón. No como el precursor de la revolución, sino como un revolucionario. Tal cual. Inequívoco, un personaje fundamental para la historia de nuestro país. El discurso este de que Flores Magón es el precursor de la revolución, lo que hace es justamente borrar a los revolucionarios del proceso revolucionario. La revolución supuestamente empieza con Madero. No, no. Perdón, no es así. La revolución empieza con Ricardo Flores Magón. Y lo señala muy bien. A finales del siglo XIX, estos estaban construyendo la revolución. Y Madero pues estaba jugando con la ouija o no sé qué era en ese momento. Mira, Madero es... Sesiones espiritistas. Y se vale, pues cada quien. Además era hijo de terrateniente, él mismo era un tipo pudiente y se vale. Madero es el mártir de la democracia electoral, no del mártir de la democracia. Porque, obvio, cuando él llega al poder, él transita... El análisis de Madero es fundamental, pero no el análisis que hemos recibido hasta el día de hoy de la historia y la historia oficial. Historia con H y la historia mayúscula y la historia oficial. Yo creo que nos ha faltado rigor con Madero y con Carranza. Mucho rigor. Mucho. Y también honestidad intelectual. Porque Madero es el gran represor del zapatismo. Madero persigue con los peores generales, los sanguinarios. A ver, ese es un tema de debate muy importante que los que han trabajado el periodo han revisado con mucha minuciosidad. Y lo que dicen, y tienen fundamentos para decirles que a Madero se le salieron del huacal todos los señores que persiguen a Zapata. Eso lo dicen ellos. Y que existe efectivamente... Está muy claro en el libro de Gili sobre Felipe Ángeles. Lo trabaja muy bien. Sí, pero porque el personaje de Gili es Felipe Ángeles. Es Felipe Ángeles, sin duda. Y Felipe Ángeles llega muchísimo después de que pasan tres generales que el mismo Madero mueve. No, no, pues claro. O sea, un primer general entra, persigue a Zapata y persigue a las mujeres, sobre todo. Un segundo es el de tierra arrasada. Así es. O sea, ¿a qué va? A acabar con los pueblos, a incendiar los pueblos y a echar a andar a las mujeres en los caminos, con sus hijos, sin nada. Que se mueran de hambre en el camino. Así es. Y luego llega Felipe Ángeles, que al principio empieza, se da cuenta que tiene que bajarle a las matanzas, bajarle, porque aquello está prendiendo. La revolución, el movimiento zapatista brinca. De Morelos, ya está en Guerrero. Cuando llega Felipe Ángeles, ya está en Guerrero. En Puebla y en Edoméxico. Ya está en Puebla, en Estado de México. O sea, ya tienes una cosa. Ya está en Hidalgo. Pero me regreso. Porque el tema no necesariamente es lo de, lo saco como una ocasión, el tema de Madero. Yo creo que debe haber una revisión honesta intelectualmente sobre Madero, pero también sobre Carranza. Sobre Carranza. O sea, creo que hay hasta donde se puede, digamos, nobleza en los dos personajes. Se puede. Yo creo que él, cuando llega al poder, Madero llega al poder, yo creo que él legítimamente creía que la solución no era rescatar a los esclavos, no era combatir la pobreza. Legítimamente pensaba que la prioridad no estaba en el reparto de la tierra. No creía en el tierra y libertad. Claro que no. Él lo que creía era, empecemos a repartir el poder. Y ya estamos aquí en el plus de YouTube con nada más y nada menos que con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, hablando de su nuevo libro, Izquierda. Y nos quedamos en la discusión sobre dos personajes en particular que como que sí son héroes de la revolución, pero de pronto había dos que tres conductas que lo ponen en duda y que van a estar en otro libro después. Y que casualmente tienen un origen similar de hacendados, de coahuila, ricos, que se ven inmersos en este proceso de la revolución. Es como si hubiera llegado o como si hubiera participado en la revolución del 10, hubiera participado un hijo, un terrazas krill, digamos. Sí, sí, sí. Sin temor a compararlos. O sea, Carranza y Madero eran muy cómodos también para la historieta nacional. O sea, eran muy cómodos. Tenerlos era una gran idea. Rescatarlos era una gran idea. El constituyente, un hombre, ¿no? Porque lo que peleaban los dos específicamente era un tema de democracia electoral. No eran molestos para el establishment. El mismo embajador de Estados Unidos en México se sentía muy contento, por ejemplo, de que Madero hubiera incluido para una segunda etapa. Madero tiene un cambio brutal en su gabinete, pero que en esta segunda etapa se sentía muy cómodo que hubiera metido a un Lascurain, creo, a la Secretaría de Haciendas. Y era, dice él, un hombre conservador, de buenas familias. Así es. Todos los demás apestados, ¿no? Sí, pero lo acaban matando, ¿eh? Ese mismo embajador es el que fragua el plan de la embajada y se lo echa. Yo creo que son personajes llenos de contradicciones. Son personajes muy complejos y son personajes que están cribados de contradicciones. Y tienen además... Como toda la revolución. Como todos los procesos revolucionarios en general. Además tiene una peculiaridad, pienso yo. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del planeta, la primera. Y no había antecedentes. No sabían cómo hacer las cosas. Tenían mucho más teoría los revolucionarios en Europa que los revolucionarios mexicanos. Y entonces hubo muchas cosas que no entendieron. Desde que se dan los tratados de Juárez, Porfirio Díaz lo que le plantea a Madero es en los hechos lo que es un, digamos, un periodo de dualidad de poderes. Y Porfirio y los porfirianos entienden perfectamente bien lo que están haciendo y Madero no tiene idea de lo que está jugando. Y a Madero lo convencen de que a su gabinete entren mucha gente que está en contra de la revolución. Y él se deja. Y él está encantado. No lo convencen. Yo creo que en parte sí. No, yo no tengo la noción porque él los va cambiando conforme él lo necesita. Madero es un hombre débil. Sí. Muy débil. Sí, 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 sí. Y además era el más joven. Ingenuo. Hasta donde se puede ser ingenuo siendo presidente de México. Pero era el más joven también y se le chamaqueaba mucho. Ellos acordaban sus cosas y luego volteaban y le decían al hermano, le decían, oye, empújanos esta agenda. Y luego el hermano se prestaba para empujar la agenda. ¿Quién se friega a Enrique Flores Magón del gabinete? No, pues... ¿Quién se lo friega? Pues Madero. ¿Madero, hermano? Madero. Gustavo. Gustavo es el que arma la grilla para sacar, de hecho, no solamente a Flores Magón, sino sacar... A los de la barra. Y a... Sí, sí, sí. Jugaban con ellos, pues, ¿no? La etapa revolucionaria es, por supuesto, apasionante. Y la etapa, en esa etapa, en esa etapa, esa etapa también la vamos a abordar en otro libro. Sí, sí. Que es lo que sigue, la derecha. La derecha, una vez más, a través de un siglo. Este libro es, dice, tiene como subtítulo 1923-2023, La terca travesía. ¿Por qué razón? Pues porque es un libro que documenta lo que ha sido esta travesía con tantas dificultades y que llega hasta el día de hoy. Y también es un libro para que también la gente que se identifica con la izquierda se sienta orgullosa de ser de izquierda, que reivindique toda esta trayectoria, todo este bagaje, todas estas contribuciones que desde la izquierda se han hecho al proceso de cambio en el país. Y que, por supuesto, diga, soy de izquierda, me identifico con esto. Hay, por supuesto, episodios nada gratos de desviación de la propia izquierda, de sectarismo de la propia izquierda, de corrupción de la propia izquierda, que hay que también puntualizar para que no se repita. Y para que un proyecto que tiene un propósito de izquierda no se corrompa, no se degrade, no se pervierta. Y el libro es eso. Por eso también pensamos nosotros, está siendo tan acogido por tanta gente, porque ser de izquierda debe ser también un orgullo. Claro. Sin duda. Hay una etapa en la historia después de la Revolución, que es después de este proceso tan complejo que es la Revolución Mexicana, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Un gobierno de izquierda, claramente, pero después de ese gobierno es donde parece que se da este giro hacia la derecha. ¿Qué pasa ahí con estos personajes clave, como es Lázaro Cárdenas, como es Mujica? Ávila Camacho. Ávila Camacho. Pues es la Revolución Interrumpida, como dice... Gili. Gili, ¿no? Y en efecto hay un proceso de derechización de la revolución, todavía con un discurso revolucionario. Un discurso que niega a la izquierda misma, que la combate o que la asimila con la copta. Bueno, es el partido de Lombardo Toledano y son los principios revolucionarios, pero en nombre de los principios revolucionarios, en nombre de la revolución, se torna en un régimen autoritario, represivo, persecutor. Bueno, qué mejor ejemplo de alguien que declarativamente se asume un presidente de extrema izquierda dentro de la Constitución, como es el caso de López Mateos, que al mismo tiempo usa el ejército, no solamente para mandar matar a Jaramillo, sino para reprimir al movimiento ferrocarrilero, al movimiento magisterial, al movimiento de los médicos. Digamos, ya el encarcelamiento de Siqueiros es algo de élite, digamos. Pero un gobierno represor, un gobierno que hasta los propios, la élite económica, lo ve con admiración. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, no se vuelva a meter con ellos. Y no se vuelva a meter con ellos porque se funda en 1961 el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Pero el propio creador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Sánchez Navarro, dice, ya no volvió nunca a tocar nuestros intereses. Y el caso extremo es el de Gustavo Díaz Ordaz. Y Echeverría también. Y López Portillo. Y López Portillo, por supuesto, y hasta la fecha, hasta el 2018. Sí, pero yo sí creo que ahí juega un papel muy importante el macartismo que imperaba en Estados Unidos. Bueno, ahí está la Guerra Fría. Exactamente, eso es la Guerra Fría. Y ahí juega un peso brutal en todo este proceso. Ya la hacía. Pero en México hubo una revolución. Sí, claro. O sea, a diferencia de otros países, inclusive de América Latina, donde, por supuesto, que prevalecía el contexto de la Guerra Fría y el macartismo. Pero México, ¿para qué hubo entonces una revolución? Hace ocho días estuvo aquí con nosotros platicando Atilio Borón. Y recordaba una frase que le oyó a Fidel Castro, que decía que la derecha aprende muy rápido y la izquierda tarda mucho tiempo en aprender. Y hay esta idea que yo comparto, que es que la derecha se organiza alrededor de sus intereses y la izquierda alrededor de sus causas. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo? Y ya que están trabajando en el de derecha, ¿cómo ven esto? Que además, pensando ya en el próximo año, que va a haber esta lucha de proyectos. Sí, mira, tú puedes agarrar a tres personajes de derecha, ponerlos en un rincón, y ahí en un rincón nacen hongos y crecen, y luego se multiplican, y luego toman este cuarto, y luego toman este estudio, y luego toman en tres minutos. Y no es que la izquierda delibere en exceso, más bien tiene que cargar con responsabilidad a los que se debe. Entonces, para aterrizar siempre en las mayorías, se tarda mucho más. O sea, tienes que... Y es un compromiso, eso es lo que define a la izquierda. O sea, si todo lo que tú haces no beneficia, si tu existencia misma no beneficia a las mayorías, entonces no tienes razón de ser. Entonces, si tienes que razonar muy bien, y no es que son procesos deliberativos en donde todos nos peleamos con... No, no, es que es, ¿cómo aterrizo esto? Nosotros están pensando cómo se suben hasta el techo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo hacen crecer la hiedra hasta el techo? ¿Y cómo toman esto? Y a ver, encárgate de aquella pared y yo me encargo de la otra. Sí, nada más que vemos 400 personas aquí. No, no. Es que es más fácil con tres, cuatro individuos. Claro. Exactamente. Mucho más fácil. Y ha pasado en distintos momentos de la historia. Mira, pongo un ejemplo, ya que te fuiste a Cárdenas. El mismo general Mújica llega al constituyente del 17, él llega y agarra, él era constituyente, y agarra la propuesta de constitución que le traían, que traía a Carranza, que es quien la lleva, la abre. ¿Luis Cabrera? Con Luis Cabrera, etcétera, la abre. Dice, yo creo que se equivocaron porque es la de 1857. Sí, claro. Entonces dice, con todo respeto, y lo quería mucho, Carranza quería mucho a Mújica. Lo había protegido, andaba cerca de él, era un tipo, pues era un tipo de izquierda. Mújica hay que volverlo a leer siempre, una y otra y otra y otra y otra vez, porque la primera expropiación de tierra del siglo XX, la primera, la hace él, y se encabrona a Carranza, y se lo trae, y le dice, ¿por qué hizo usted eso? Oiga, pues es que es lo que prometimos, se enoja y lo regaña, y entonces el otro dice, chingado, ya, ahí va, aguitado, se regresa, etcétera. De alguna manera, Carranza dice, creo que me excedí un poco, porque él agarra a campesinos y se va a una hacienda y dice, a ver, esta hacienda está incautada por la revolución y vámonos. Pero cuando él llega, estos habían estado reunidos, tres individuos, tres pelados, metidos, haciendo su propia constitución, cabrón. Sí, claro. Entonces llegan al constituyente y entonces dice, dice Mújica, Mújica, oiga, ¿y el reparto de la tierra? Estamos hablando de 1917, habían pasado ya siete años y muchos muertos. Sí, claro. Y no había una conciencia de estos mismos de repartir la tierra. Eso te lo explica. Carranza pierde la convención. A Carranza la gente lo rebasa por la izquierda. Y lo que es un hecho es que la gente lo que hace es que retoma justamente lo que habían planteado los magonistas. Claro, desde principios del siglo. En 1906, lo que está en el programa del Partido Liberal Mexicano, ellos lo retoman. Y esa es la constitución que echan adelante. Ahí estaban Soto y Gama, un lado del mismo Mújica. O sea, se retoma una idea, pero menosprecian siempre a Flores Magón. Ese es el problema. Yo no creo que lo menosprecien. Yo te voy a decir lo que creo que pasó, que cuando se consolida el régimen de la posrevolución, los magonistas siguen activos y están en contra de ese gobierno. Entonces, lo que hace el gobierno no es que los menosprecien, es que los hacen a un lado, los borran de la revolución, los borran de la historia. ¿Cuándo empieza la Revolución Mexicana? Esto es en 1910. En realidad empieza en 1906. En 1906 sale el programa del Partido Liberal Mexicano. En 1906 salen las primeras acciones revolucionarias. En 1906 es cuando meten a la cárcel al grueso de los magonistas que se levantan. Ahí empieza la Revolución Mexicana. Ponerla, marcar el inicio en 1910 es borrar toda esa parte de la historia. Se sacan de la historia. Se sacaron a Flores Magón y se sacaron a Mújica también. Sí, sí, sobre todo a él. Sí. A los dos. Y en el caso de Flores Magón, perdón, señor Delgado, te interrumpí. Adelante, adelante, adelante. No, dale. Adelante, adelante. No más para el caso de Flores Magón. Mira, yo siento que en el caso de Flores Magón, por supuesto que hay un menosprecio de 100 años. Sí. Lo tengo clarísimo. No, no, no. No hay una relegación. No, perdón. Hay una relegación. No, perdón. Le esquivas esa palabra, pero la tengo muy clara. Es menosprecio. Y lo menosprecian por muchas razones. Hay distintas visiones con respecto al mismo personaje. Y una de esas visiones no se ha leído por completo en México porque, otra vez, es el mismo menosprecio. Hay una visión, por ejemplo, de cómo el movimiento chicano nace, crece y literalmente se reproduce en los hermanos Flores Magón. Y en todos ellos, en Pragedis, en... O sea, ellos fundan el movimiento chicano. ¿Y qué ha sido el movimiento chicano hasta 2018? Motivo de vergüenza para México. ¿Dónde está, es más, no solamente el movimiento chicano? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el Indio Who? ¿Quién ha leído sobre el Indio Who? ¿Por qué los apaches, huyendo de la persecución, encuentran en México otro ejército que los termina matando? Así es. Y no está en ningún libro. ¿Dónde está? Siempre hay un menosprecio sobre ese país de en medio. Es una nación con sus propias lógicas porque así se construyó. Y yo creo que hay mucho menosprecio, Flores Magón, por la historia. Porque ese fue a Estados Unidos y allá. O sea, lo asesinan. El gobierno de México no dice una palabra cuando matan a Flores Magón. Lo hayan matado de hambre. Lo hayan matado por sus enfermedades. Pero la última guía, el último ruego, una semana antes, es, por favor, los Timsters, los grupos, les dicen, por favor, nuestro compañero está muriéndose en una prisión. Ya no ve, ya no puede ver. Por escribir. Por escribir en la oscuridad. Por favor, hagan algo por él. Bueno, se muere. No hay dinero para traerlo a México. Así es, la familia recurre a un sindicato. Allá, en Estados Unidos. ¿Dónde está esa historia? ¿Dónde está la historia de los chicanos? Pues está en mi izquierda. Por lo menos en reconocimiento. Bueno, si hubo un discurso en el Congreso, que es el que da... Soto y Gama. Valentín Sopito, Soto y Gama. Él es el que da el discurso. Pero sí, está totalmente fuera del... A la muerte. A la muerte de Flores Magón. Hay episodios, justamente como estos en el libro, que tienen que ver con esta resistencia de la izquierda a lo largo de un siglo. Hay episodios que hoy más que nunca deberíamos tener presentes. La etapa de la guerra sucia, que inició hace exactamente medio siglo, 50 años. No me remonto al 1965. Me remonto a cuando los grupos armados, que son forzados después de la represión a organizarse de esa manera, se unifican en marzo de 1973 en Guadalajara para crear la Liga Comunista 23 de septiembre, llevando como nombre la fecha en que se da el asalto a cuartel de madera. Pero en ese contexto, en 1973, y es la creación de la Brigada Especial, la Brigada Blanca, para perseguirlos, no solamente con toda la fuerza del ejército, con toda la ilegalidad de la CIA y de la iglesia en México y de los empresarios en México. Y de la ultraderecha y de los tecos. Pues son los mismos. Entonces, a ver, esos de los 60 que perseguían a la izquierda, que golpeaban a la izquierda, y muchos de esos jóvenes que estaban adiestrados formándose en la extrema derecha, pues son los que ejercieron el poder en los 80, en los 90, en los 2000, hoy mismo, y los que en la izquierda murieron inclusive, o resistieron, ya algunos ya adultos mayores, son los que vieron, los que todavía, los que no murieron, vieron que había llegado al poder, por lo menos a la presidencia de la República, al gobierno, una opción distinta por la que lucharon. Entonces, por eso, para nosotros era muy importante examinar estos 100 años, porque no nació de la nada, porque han, por supuesto, muchos personajes y muchos movimientos pacíficos, u otros armados también, contribuido a lo que finalmente llegó, pues a ejercer el poder, o una parte del poder público en nuestro país. Y es importante que en una coyuntura como esta, se discuta la izquierda, desde la izquierda, y también la derecha. La izquierda y la derecha, ¿en qué se diferencian? En que la izquierda tiene causas, efectivamente, y la derecha tiene intereses. Por eso se explica también la capacidad de articulación, la capacidad de adaptación, y la capacidad de ponerse de acuerdo de la derecha. Da lo mismo PRI y PAN. Si estaba agotado el régimen, en 1988, en Truena, en el 2000, ¿qué era lo que, por ejemplo, planteaban los intelectuales que tú hace rato aludías? Es una izquierda moderna, es una izquierda que se abra al mundo, ¿para qué? Para que defienda intereses y no luche por causas. Sus intereses. Además, es fantástico. Felipe Calderón le decía a la izquierda cómo tenía que ser. Eso es fantástico. Eso es lo que durante años la derecha quiso decir a la izquierda lo que tenía. Por eso la izquierda moderna. ¿De qué es el cartón ese? De Elguera. De Elguera, el de ese. Esta izquierda sí me gusta. Esta izquierda. Esta nalga izquierda de Jesús Ortega. Es literal. Contó en cólera. Sí, sí, sí. Si no, amenazó, bueno, amagó con demandar a Elguera por ese cartón. Sí, sí, sí. No, eso porque le viene claro. No, en la nalga. Pero es la que define. Y también esa es una parte de la, es lo más inmediato. Nosotros, por supuesto, que llegamos hasta el 2023, hasta este año, pero habrá oportunidad de revisar el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y de su comportamiento en los gobiernos estatales, municipales, en el Congreso, en los ámbitos del poder público que están ejerciendo el poder. Pero pensamos que también era muy importante poner un punto final. Cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo. Y ese es el propósito de este libro. Está muy bien. Y en ese sentido, bueno, pues ya, viene el 2024. Ustedes, antes de este libro, escribieron lo que era La disputa por el poder. La disputa por México. La disputa por México. Y bueno, se dice que hay dos proyectos de nación. Yo creo que más bien hay un proyecto de nación de un lado y un proyecto de colonia por el otro. O sea, seguir con un proyecto, pues, de venta del país, de venta de... ¿Y qué va a pasar? Ustedes que avizoran cómo están las cosas ahorita y lo que han pasado en estos seis años el año que entra. Parece como muy claro, pero no sé. Pues es que están, efectivamente, confrontados esos dos proyectos de nación. Uno, muy claramente identificado con la derecha que, tú lo decías de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Defiende sus intereses. Y es muy claro lo que vemos de manera cotidiana, cuáles son esos intereses que defiende. Yo no identifico una sola causa de la derecha. Ni una sola causa. Son gestores de intereses parciales. Y digo esta frase, que es de una frase de un panista, de Efraín González Morfín, que ya desde los 70 les decía a los panistas, son gestores de intereses parciales. Es decir, ya ni siquiera... Muy muy clara. Ya ni siquiera... Bien común, que es uno de los principios de doctrina del pan. No, gestores de intereses parciales. Esa es la derecha. Eso tiene que ver, es la misma definición que hace José Revueltas, que dice, estos señores del pan son los herederos de los abogados coloniales que servían como gestores de intereses extranjeros. O sea, esa es la derecha. Y da lo mismo si es PRI o si es PAN o si es PRD o si es Partido Verde. Hoy acomodado con Morena. Pero no porque está acomodado con Morena, no hay que recordar lo que ha sido este partido negocio. Entonces, sí, lo que hoy estamos viendo es una muy clara identificación de dos proyectos que a mucha gente le queda claro. Y mucha gente ostenta uno y otro con orgullo, incluyendo la derecha, que dice, no somos de derecha, cada vez lo van asimilando más. Y no deja de ser esto también una victoria de la propia izquierda. Es una victoria de la izquierda que la derecha se reconozca como derecha y como defensora de esos intereses parciales, incluyendo los intelectuales. Sí, sí, sí. Es una maravilla en ese sentido lo que está pasando en el país. A algunos les cuesta más trabajo que a otros, de los intelectuales en especial. No aceptan ser de derecha, pero sí ya aceptan una serie de cosas que antes puse así. El otro día salió una nota que me impresionó de un grupo que dice, la verdadera izquierda con Xochitl Gálvez. La izquierda histórica. La izquierda histórica. Es decir, la izquierda, perdón. Pero son cuatro oídos de Marco Rascón. Son a Marco Rascón y los cuates. No, estoy bien. Ponte tres. Yo ponía en Twitter, yo tengo unos calcetines que son más históricos que a Zafín que a Izquierda. Oigan, el otro día platicábamos con José Cifreda Pártelo y salió a la plática Movimiento Ciudadano. Y todos hablábamos de la importancia del Movimiento Ciudadano como un partido bisagra y que si van a tener tal candidato o tal otro. Pero lo que nunca logramos responder es, ¿realmente qué representa Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que representa en el panorama político? ¿Representa un proyecto? ¿Representa una ideología? ¿Qué representa? A ver, nada más voy a diría lo siguiente. A ver, el Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Es un vil partido político propiedad de un solo individuo. Que lo maneja como negocio. Claro, y es el administrador del poder. ¿Qué proyecto realmente representa? Ninguno. Ninguno. Es un partido muy parecido a otros que hay en el mundo de transfugas. El transfugismo es un fenómeno que implica la fuga de personajes, de cuadros, de un proyecto a otro. En particular, partidos políticos. Así nació el partido... Auténtico de la Revolución Mexicana. Primero se llamó Partido Convergencia por la Democracia. Convergencia por la Democracia. Luego derivó en Convergencia. Convergencia. Y luego en Movimiento Ciudadano. Muy abusado para la mercadotecnia Dante. Entonces hoy es Movimiento Ciudadano. Es un partido político. ¿Qué defiende MC? Defiende el proyecto de la derecha. O sea, ¿cuál es la agenda socialdemócrata? En realidad es una argucia, pero defiende... Vea, hay que ver las votaciones en el Congreso. Son... Votan con el PAN. Votan con el PRI. En ese sentido, la única opción que representa MC en esta coyuntura es la de los que no van a encontrar posiciones. Ya no digamos en el PRI y en el PAN. En Morena. Bueno, ha postulado calderonistas en las elecciones estatales del 2020, de 21 y 22 y 20... Y 23 ya no postuló. No, ya no postuló. Los dos únicos estados, pues no tiene con quién. Entonces, en ese sentido, es un partido que perfectamente puede formar parte de la coalición de derecha. No lo está... Ya lo ha hecho en el Congreso. No se ha asimilado por una razón estrictamente electoral. Le conviene más electoralmente irse solo. Y está bien, hombre, que exista. Está bien. De hecho, va a brincar a ser muy probablemente la segunda fuerza electoral. Es muy probable. Y no porque crezca, sino porque los otros van en un tobogán. O sea, el PRI va a llegar a 2024, a lo que era el PRD en 2017. Ah, pero el fenómeno Xochitl. ¿Me estás diciendo que no? Va a ser muy padre lo del fenómeno Xochitl. Va a ser muy padre el ambiente político. No, va a ser muy padre. Yo creo que va a ser extraordinario. Mira, me gusta mucho el... Yo lo había dicho... Lo dijimos Álvaro y yo hace casi dos meses cuando... No, más. Más. Cuando... Cuando... Y yo dije... Cuando irrumpió. El fenómeno. El fenómeno. Sí, sí. Lo dijimos, lo dijimos. No hay ningún fenómeno. Y luego le dije a Álvaro en algún momento en una conversación, le dije... En vivo lo dijimos, ¿no? Yo dije... Siento que es algo tan fraudulento que se va a caer muy pronto y huele como a Ricardo Anaya. O sea... Híjole. Ese tipo de cabrones engañabobos. Y en este caso, con todo respeto para la señora, es un engañabobos. O sea, nada más que ahora tiene los reflectores. Viene engañando. Claro, ella es el típico personaje que ha venido engañando con su biografía todo el tiempo. Todo el tiempo. Y viene engañando a todo mundo. Y a la vez es muy hábil porque viene haciendo fortuna con el engaño. O sea, no se nos olvide que ella hace fortuna en los últimos 20 años, que son realmente cuando ha sido servidora pública. Claro. Que no se nos olvide que la señora se enriqueció mientras era servidora pública. Y eso está, por un lado, está penado por la ley, pero tendría que ser socialmente condenable. O sea, podemos perfectamente voltear a ver a Carlos Romero de Champs y decirle, eres un corrupto. Ya no se lo podemos decir a su figura y a donde esté, que seguramente está en el infierno. Y ojalá y arda muchas veces ahí porque es un ratero, Romero de Champs, y eso se merece a los rateros. Pero en el caso de Xochitlávez puedes perfectamente voltear a verla y decirle, perdón señora, pero usted no tiene ninguna diferencia con Carlos Romero de Champs. Porque si tú te enriqueces mientras estuviste dentro del servicio público, no importa el método, no importa quién viene, cómo lo escondas o cómo no, porque ella crece su fortuna, curiosamente, mientras va agarrando poder. ¿Qué es eso? Es tráfico de influencias. ¿Es corrupción? La misma de Romero de Champs, exactamente la misma. Entonces, para mí, los 20 años últimos que son cuando él está en el sindicato, son los 20 años de Xochitlalvez, exactamente los mismos. Carlos Romero de Champs, de hecho, su mandato es fundamentalmente en el panismo. De los 20 años, fíjate nada más, de Carlos Romero de Champs como líder ya formal, de los 20 años, 12 son en el panismo. En el panismo. Es casi el mismo tiempo en el que Xochitlalvez hace su fortuna. Yo oí que venía razonando y pensando, y venía pensando exactamente esa frase cuando dije, ojalá y arda realmente en el infierno, porque eso se lo merecen. Es muy poco católico lo que estás diciendo. No, no, que arda en el infierno. Oigan, ya nos estamos yendo, pero yo nada más quiero preguntarles rápido. Yo sé que hoy domingo fueron a esta marcha para defender al Poder Judicial. Sí. Porque sé que ustedes dos... Álvaro están conscientes de que los fideicomisos no se tocan. Los fideicomisos no se tocan. Sí, este suéter es por eso. A ver, aquí va, todos quedamos de venir de negro y él dijo, no, 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 yo de negro no, yo soy azul y azul voy a ir. Es rebelde. Porque soy azul. Tú defiendes los fideicomisos, obviamente. Yo me defiendo los fideicomisos. Pero ¿cuál es la pregunta? No, eso, ¿cuál es tu posición frente a los fideicomisos? A los fideicomisos, a esta defensa del Poder Judicial, frente a la arremetida terrible por parte del tirano. Al poder se le cuestiona. Exacto. Ya ves que se ha puesto muy de moda entre la prensa combativa. Al poder se le cuestiona. Excepto al Poder Judicial, excepto al Poder Judicial, excepto al Poder Económico, al Poder Mediático, al Poder Religioso. Es que eso a mí me da risa a los colegas que sí, es que hay que combatir al poder, al poder se le cuestiona. Los mismos que se le sometieron por décadas al poder político, pero que se le siguen sometiendo al poder económico. Y político también. Y al Poder Judicial. Y eso también es una maravilla que pase. Y que haya trabajadores que salgan a defender a sus patrones. Bonito, bonito. Que haya un sindicato que defienda a su patrón, los trabajadores movilizados, obligados por el sindicato, defendiendo los privilegios de los ministros, magistrados, jueces. Entonces, la élite de 1.800 personajes, hombres y mujeres del Poder Judicial, de la Corte y de la Judicatura, que son los beneficiarios. Sí les gotea un poquito de todo el chorro, que son miles de millones de pesos. Si les cae una gotita de pronto a algunos de los actuarios, secretarias. Pero, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? Va a seguir actuando igual. Con revancha, aguas. Van a inundar lo que viene en los próximos meses y años. Es una cascada de denuncias de todo tipo, penales, civiles, mercantiles, contra el presidente, muchos funcionarios y todos aquellos, hasta periodistas, todos aquellos que no respaldaron la frase del Poder Judicial, no se toca. Y, pues, que lo hagan porque van a dar la razón a que defienden también, como los partidos de la derecha, intereses parciales. Gracias. Pues, sí. Híjole. Pues, vámonos. Vámonos. Pero, ¿y cuando salga derecha? También. Con el libro en la mano. Cuando tengan el libro. Vamos a analizarlo, ¿eh? Porque... Sí, me comprometí muy rápido, ¿no? Sí. En esta otra vez. A ver, ¿dónde más nos van a entrevistar así con este, con tanto cariño? A ver, ¿dónde? A ver, a ver. Se los sacan, se los latinos y acá, nada más. Con sus diferencias, ¿eh? Ahí van por nosotros en limosina. Y aquí los metemos ahí. Ya no las metemos. En la caja, en la caja, en la caja, en la caja. Engarruñados. Con la cadera rota. No, con mucho gusto siempre. Gracias por el espacio. Son de la casa, ya son chamcos honorarios, se lo saben. Bien, muchas gracias. Bienvenidísimos. Este es su averno. Este es su averno. Y aquí no van a arder. Señoras y señores, otro programa para compartir, para comentar, para coleccionar y sobre todo para que vaya por este librazo que en verdad es de consulta, tiene que estar en su librero. Cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Zapata, gracias. Eso, chingados. Gracias. 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 Gracias.